¿Necesita ir a la tienda por artículos esenciales durante la orden de salud de refugio en el lugar? Compre en forma segura y evite la propagación del virus teniendo en cuenta estos simples consejos. Lleve un desinfectante con usted. Esto podría ser una toallita comercial, un desinfectante para manos o un desinfectante casero. Asegúrese de lavarse las manos y limpia la superficie manual del carrito de compras antes y después que haya terminado sus compras. Mantenga su distancia a la de los otros. El distanciamiento social es la forma más importante de prevenir la propagación del virus. Mientras esté comprando, solo recoja los artículos que desea comprar. Tocar elementos deja gérmenes para otros y lo puede poner a usted en riesgo. Compre fuera de las horas pico. Esto suele ser temprano durante el día. Si escribe el nombre y la ubicación de la tienda en una búsqueda de Google, con frecuencia, aparecerá un cuadro que muestra el tráfico peatonal promedio durante ese día. Además, muchas tiendas están también ofreciendo entregas a domicilio, incluso horarios especiales para personas de tercera edad. Envíe solo un comprador desde su hogar. Si puede, pregúntele a sus vecinos que puedan ser vulnerables al COVID-19 si usted puede comprar artículos por ellos y luego déjeselos en sus casas. Si es posible, deje a los niños en casa. Aunque el ir de compras puede ser una manera de distracción para ellos, los niños deben quedarse en casa y prevenir ir a las tiendas en donde pueden tocar artículos y entrar en contacto con otros. Al pagar, pague con una tarjeta y limpie el panel de cobro con su toallita desinfectante cuando termine. Si está disponible, puede optar por utilizar un sistema virtual como Apple Pay para no tener que tomar su billetera o panel de cobro. No traiga bolsas reusables a la tienda por ahora, ya que no se permiten estas en las tiendas y esto es para mantener seguros a los empleados de la tienda, al igual que el público en general. Debido a que el virus COVID-19 puede vivir fuera del cuerpo humano en superficies como plástico 2 a 3 días y cartón hasta 24 horas, recomendamos tomar medidas para limpiar los paquetes de alimentos, frutas y verduras antes de almacenarlos en su hogar. Para comenzar, coloque los alimentos, aún no limpios, en un lado de su mostrador o en la mesa. A medida que limpia, muévalos al otro lado hasta que todos los alimentos estén limpios. Cuando limpie alimentos empacados, use una toallita desinfectante o agua y jabón sobre una toalla de papel. Lave todas las superficies de envases de plástico, latas y paquetes de cartón y colóquelos en el lado limpio del mostrador. Limpie las frutas y verduras haciendo correr el agua tibia en el fregadero. Agregue jabón para platos o use un limpiador diseñado para productos. Lave sus frutas y verduras como que si estuviera lavándose las manos. Enjuague, seque y almacene. En un momento o otro, todos tendremos que hacer viajes fuera de casa para comprar artículos esenciales. La clave es ser inteligente para que podamos prevenir el riesgo de la propagación de virus, especialmente a nuestros sectores vulnerables. Juntos podemos prevenir la propagación. Para obtener más información, visite srcity.org, diagonal, prevent the spread.